¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Isabela, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, que Dios se bendiga. Para ti esta Serenata, de parte de Kabila, Leo y Brandon. Esperamos a que no se creen cumples hoy 9 de enero, junto a María Chico Unil, Primera Clase. ¡Fuerte el aplauso para su mariachi! ¡Fuerte ese aplauso, familia! ¡Fuerte esa ala, ahí sí! Comenzaba al comenzar, adorna en esos portones. La empresa va a comenzar, cuando vamos a tocar Ya va a llegar el paquete y no nos volvamos a tocar los guitarrones Que se lea el paquete con los corazones Ya va a llegar el paquete y no nos volvamos a tocar los guitarrones Va a llegar el paquete y no nos volvamos a tocar los corazones Alalalalalai Sonido, sí, sonido, eso, sí, sonido, sonido Oye, ¿dónde está la bullita? El aplauso bien fuerte que se escuche para la quinceañera, sí, señores Esa pieza de mariachi, la que alegra el corazón El aplauso nuevamente bien fuerte para ella Isabela, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños Que Dios se bendiga, que cumpla, son muchísimos años más Esta serenata de parte de Camila, de Brandon y de Leo, ¿están presentes? Ándense la manito, ¿dónde están? ¿Para qué pasa? ¿No? Por eso digo que no están, pero que le mandan saludos Que la quieren mucho y esa bonita serenata Así que vamos a cantar el Happy Verde bien bonito No sé si de pronto quisieras acomodarlo de pronto a este ladito Para no darle la espalda a ninguno de ustedes Así que si quieres, te invito a acomodar Me ayuda con una sillita, por favor Con las palmas y eso ¿Qué dice? Y arriba la palpita, palma, palma A mi verida y de Isabel, a mi verida y de Isabel A mi verida y de Isabel Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Ven las palpitas! Cha, cha, cha 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 Cha, cha Vamos a festejar con emociones Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que lo felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la virgen la tiene que cuidar Que de mi padre Que te da la vida Le faltará Y la mano en paz Y que nos cumpla feliz Muy feliz Dejamos todos en esta reunión Todos Muy feliz Muy feliz Dos amistades Llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que con tres muchos años Así que la virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo no me parte También te cuide Mil felicitaciones Que con tres muchos años Me aplauso bien fuerte Para ellas Sí, señores Bueno, yo quiero escuchar Una bullita bien fuerte De todos los invitados Para ellas Una bullita bien fuerte Que se escuche Gracias, señores Bueno, y se aliza las mujeres Porque ahorita van a bailar Por nosotros Pero antes Vamos con hoy Antes vamos con eso Bien bonito Porque podrán pasar los años Pero para toda tu familia Quizá bueno Tú siempre serás Su hija bonita Así que Los papitos Denle un besito Un abrazo bien grande Yo creo que a todos los hombres Y les debo pasar Lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera Tener un niño No eres no ser un niño Sufrer una decepción Eso es Eso es La quieta Y todo Que hasta caminan En todo Es Niña bonita Con su carita Rosa Es Niña bonita Cada día Más preciosa Es Niña Bonita Es Niña Bonita Es Niña Bonita Es Niña Bonita Cuanto La llevo Que Niña Morita 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 Y Un aplauso bien fuerte Y antes de continuar Quisiéramos Volzar tu chagotito Y se nos regalarías Un acerico ¿Qué tal es? Vamos a ver Isabela Mi niña ha empezado a decir mamá Sonríe, juega y duerme en brazos de papá Le regalan su cuna Y mira blancas lunas Bendigo su paz Bendigo su paz Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ser la luz Que ilumina mi sendero para ver mejor el amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño Es un sueño que se ha vuelto realidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es flor Con perfume Más Formo Más Solamente Amor Real Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad Fuétenos el ángel que se ha vuelto realidad Que se ha vuelto realidad Que se ha vuelto realidad Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver ni sonido o cosa Quizás con una rosa Una vez Sabes una cosa No sé de irte cuando llegaste de repente Mi corazón comienza a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa Y la vida de la vuelta De la vuelta Todos Hoy gracias al cielo Hora de irte conocido Hora de irte conocido Hoy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me vuelvo si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Fuerte el aplauso que se escuche para Isabela Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aunque eres niña Que en este día vivirás deprisa Estrenarás un cuento por eso Que te invitarás al que sentir un beso Y bailarás con el chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Dice primavera tienes que Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primavera, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primavera tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primavera, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Para Chis y yo! ¡Mira, no olvídame la palma! ¡Mira, no olvídame la palma! ¡Ay, mira, los tonitos son cosas! ¡Mira, los tonitos son cosas! ¡Mira, los tonitos son cosas! ¡Y yo me digo! ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Esa es la panita! ¡¿Paila, baila, baila, baila? ¡Mira, la litera, yo me digo! ¡Totos quieran o no, pero sí saben hablar! ¡A ver! ¡A ver todos, bien fuerte! ¡Ay! Ay, chamé, chamé, chamé de ese nombre que no lleva. Bueno, no van a acompañar con el bala y el último dos, bala, 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 bala. Un, dos, tres, amanechi. Un, dos, tres, amanechi. Que lo vale el perro, que lo vale el ahora. Que lo vale el más agua, que lo vale el mojamos, 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 mojamos. Si, ¿se lo aprendieron? ¿Te lo aprendiste? Venga pa'ca. Bueno, vamos a hacer una cosa, me vas a escoger cuatro mujeres para que vengan a bailar con nosotros. Las que tú quieras, las dos de allá, liso, claro que sí, venga pa'ca. Hacen de cuenta que es un tiktok, venga pa'ca, liso. Eso, eso, liso. Ahí vienen las dos. Ah, pero no les dice tiktok, eso sí, eso sí. Bueno. Bueno, niñas, cada una va a escoger el mariana. No es mucho, pero es con cariño. No. Ahí veo algo, no me entieras de, uy. Me despelgo. Venga, venga. Niñas, venga pa'ca. Liso. Cada una se va a hacer detrás de su mariachi, con confianza. Adelantito. Eso, y nos van a acompañar todos con las manos ¿Listo? 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 Eso es Y la barbita, palma, 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 palma Un, dos, tres, ¡Va! Y se vio la fiesta, esta noche voy a beber y me quedé a maicena No voy a ser rucho, ser rucho, ser rucho Y esta noche voy a ser rucho, ser rucho, ser rucho Y porque soy el que la clava, 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 clava Y yo soy su garbitero, así yo, yo soy su garbitero Y porque soy el que la clava, 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 clava Venga, sé que está siendo hallado, ¿verdad? Su pensé está como muy activado, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, vengan los dos Y la cámara, alguien que nos ayude con la cámara ¿Melanie? Melanie, la cámara, por favor Eso, venga los dos a ver Listo Vamos a ver qué es lo que es Listo Ahora se van a hacer al frente del mariachi Cada uno mirando el mariachi Al revés Eso Listo Y nos van a acompañar con la palma bien fuerte Listo A ver, la palma Palma, 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 palma Y vamos en el cinturiná, moviendo la calderiná Un, dos y tres a mariachi El baile, el perro Que lo baile, el agua Que lo baile, el bajado Que lo baile, el mojado El baile, el perro Que lo baile, el agua Que lo baile, el bajado Que lo baile, el mojado No, pero mucho tilín, tilín Y en mis en diez de la noche Yo dormí, me despierto Y en mis sueños tengo tiempo Y te digo ¿Qué está haciendo usted? Y en diez de la noche Yo dormí, me despierto Y en mis sueños tengo tiempo Y te digo Uy, quieto, quieto Pérez, pérez Usted Usted, hágale así Pérez, pérez, no, 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 espérez Acá, que todos vean, por favor Aquí, ¿eh? Eso, ahí Sexy No sé Hágale, hágale así Sexy A mí me dio fue como ternura Un aplauso bien bonito ¿Qué quiere? Pero es que sabe cositas, ¿no? Hagan bien fuerte a todos ¿Cómo dice? Ay Chao Vela Buen aplauso, amigos Másitos y señores Muchas gracias, arenillas Muy amables Muchas gracias Bueno, y se lo que el mariachi Se merece un aplauso Bueno, queremos agradecerles A todos ustedes Por la invitación Queremos entregarte Esos bonitos detalles Tú muchísimo te adivinan a ti Que Dios te bendiga Que cumplas Muchísimos años más En compañía Un aplauso bien bonito Para ella Y Bueno, y vamos a despedirnos Con esa bonita canción Conmiguito A la familia quisiera Que por favor Isabela Por favor No crezcas Así que de esa manera No despedimos Muchas gracias por la invitación Que Dios nos siga bendiciendo Y eso, bien bonito No sé si antes No sé Ven a su vez No sé No sé No sé Pero sí Queremos que le convine Que no Queremos que le convine Ay, si Ay, si ¿No? Queremos también Pegármelo Se lo merece Y subo una obra Y algo que le quiere decir Aquí a la vez Enseñigo Enseñigo Es que se me está preveniendo Es que se engrita Seguro no creyendo Se está Pero que está en la jornada Eres mi nieta preferida Te amo Ya se me acordaron las palabras Que toda la noche repitiendo Y diga, y diga, y diga Le creo Bueno, vamos a desvanecer Nos vemos con eso bien bonito Y pensar que te encargaban mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recuerda toda la alegría Que me has traído Un viaje de ser rosa No puede ser Como si de arriba Me dieran demasiado Como si de arriba Como si de arriba Me dieran demasiado Como si jamás Te me marcharas Porque no pudiese Pedirte y que ya Por favor No descalzarás Ese aplauso Por favor No crezcas Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena Y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernesitas Prefileras Pateando la oscuridad Y de perfil Y de perfil Soñar no cuesta Soñar no cuesta Y con los ojos húmedos Te veía tan alto Es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginaba Imaginaba ser el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Muy linda de miedo Yo te esperaba Y en el espejo Nos miraba Yo te amo Muchas gracias por la invitación Un feliz cumpleaños Isabela Hasta una próxima oportunidad Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como arroba, mariachi, juvenil, primera clase Gracias por la oportunidad de estar aquí Chao, chao Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi, juvenil, primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachi, juvenil, primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi, juvenil, primera clase En Facebook, en YouTube Y en Instagram ¡Venimos a cantar! Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi, primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi, primera clase Te invita a disfrutar ¡Ve a disfrutar! ¡Ve a disfrutar! ¡Ve a disfrutar!